Solo secretos conmigo, otro cáncer más Tener que pelear y seguir Contando conmigo y con los demás Espero poder estar ahí Voy a crear un universo para usted Poder estar bien Sin que pelear Solo camino perdido, no sé qué buscar Yo ya no me entiendo, perdí Brújula y abrigo no puedo pelear No hay nadie peleándome ahí Voy a crear un universo para usted Poder estar bien Sin que pelear Así no más ¿Cómo le encantaríamos eso con la segunda parte? Voy a crear Ahí vamos bien Lo que pasa es que hay que cumplir esa segunda parte Para que caiga bien Para que caiga bien Creo que esa parte hay que tocarla un poco más lento Creo que ustedes la tocan Creo que esa parte hay que tocarla un poco más lento Quizás ¿Está más lento? ¿Cómo la estamos tocando?